Hola bien, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Ocati como muchos de ustedes me conocen y en el video de hoy quiero tener una conversacioncita con ustedes, un chismecito o un story time un tiempito de historia como ustedes quieran llamarle he estado haciendo videos sobre como llega a Dubai, sobre algunas cosas sobre Dubai porque bueno me he enfocado más en este tema en mi canal y pues veo que a ustedes les gusta mucho, a las personas que me ven les gusta mucho entonces si no han visto la primera parte de como llega a Dubai y la segunda parte van a ver muchos más videos sobre eso, no se preocupen sobre estas cosas sobre todo lo que me pregunten voy a hacerles un video charladito sé que a muchas les gusta, sé que a muchas no les gusta pero bueno esa es la manera que estoy haciendo los videos porque es la manera que más se me facilita ya que no tengo que estar pendiente tanto de las luces y tanto de materiales y cosas así, esto es lo que se me facilita en estos momentos y bueno esto es lo que vamos a ver hoy voy a contarles como he sentido la discriminación en Dubai porque les comenté en uno de mis videos anteriores que me había sentido discriminada pero ojo, esta discriminación no ha sido en ningún momento por parte de personas locales cuando hablo de locales quiero decir personas de aquí, de los Emiratos Árabes, de Dubai, de los alrededores yo aquí solamente he sentido discriminación por parte de otras personas lamentablemente cuando comenté un poquito esto en el video anterior me dijeron que estaba seguro que había sentido discriminación de parte de latinos porque entre latinos éramos así, hubo un comentario así y bueno lamentablemente en algunas ocasiones esto pasa, pasa bastante voy a contarles de las veces que más recuerdo que me he sentido discriminada porque la verdad es que yo soy de las personas que muchas veces las cosas me resbalan y no le presto atención y es más, a veces ni siquiera me doy cuenta que lo están haciendo porque yo siempre pienso de pronto aquella persona quiso decir otra cosa y este como que para que no me afecte, para que no me moleste antes ya yo había estado en grupitos de señoras latinas y todo eso y al principio estuve en este grupo y me retiré porque sentía que había unas mujeres que miraban si tú tenías bolso de marca, si tú tenías esto y lo otro y conforme a cómo estabas vestida y las cosas que estabas usando así te trataban entonces pues yo dejé de ir a esos grupos yo estoy en un grupo de damas latinas donde me siento bien, hacemos desayunos mensuales yo no voy a todos los desayunos, aclaro esto yo voy por ejemplo al de febrero, al de mayo, dependiendo las fechas especiales pero así hay muchos que no voy porque simplemente no es de mi agrado no me gusta, no me llama la atención estar en todos los desayunos mensuales aparte que yo tengo varios grupos de amigas con los que también desayunan entonces pues como que intercalo las actividades para no estar como todo el tiempo en un lugar o en el otro sino que como que más abierta a conocer más gente soy de pocas amigas cercanas, tengo muy pocas amigas unidas pero tengo un grupito de como unas 12 amigas que somos súper unidas y bueno pues cuando llevo estos desayunos latinos del club conozco otras señoras, otras chicas, hablamos y todo pero tengo pocas amigas de allá que son cercanas relativamente son señoras mayores que yo yo soy de las, del medio, entre las menorcitas y la mayorcita y bueno pues son señoras casadas, señoras con hijos bueno en este grupo latino yo no he sentido la discriminación así como tan cortante pues no, como les digo al principio digamos unos 12 años si sentí algo raro entonces fui a varios desayunos y luego me retiré pero ahora volví y pues el grupo está chévere cuando siento que el grupo está muy pesado para un ratico y espero como que se reoxigene el grupo y haya gente diferente pues eso es lo que he llevado la primera vez que yo me sentí discriminada, discriminada pero fuerte discriminada en Dubai, les voy a contar cuando yo estaba embarazada de mi niña, la segunda niña, Dana yo quería comprar un mueblecito que si encuentro en las fotos se los voy a colocar es como una ciquita que uno coloca ahí y el niño puede saltar y tiene muchas actividades alrededor para entretenerlo la niña tendría como unos 3 o 4 mesesitos y yo dije ay ya quiero empezar como que a buscarle este aparato porque yo lo había tenido con Sassy pero lo vendí porque es algo grande que ocupa mucho espacio entonces yo no iba a volar de eso por tanto tiempo pero entonces yo quería comprarlo de segunda ¿por qué quería comprarlo de segunda? porque cuando yo vendí el mío, el que había utilizado con Sassy estaba en perfecta condición eso se limpiaba siempre y yo decía bueno si encuentro uno así en esa condición que valga la mitad del precio de lo que vale regularmente en una tienda pues yo lo compro, lo uso, lo desinfecto bien, lo lavo pues eso es de plástico, la única tela que tiene es la parte donde el bebé va sentado como que digamos que algo que tiene una formita de pañalas y se lo voy a colocar a la foto entonces yo decía eso se le quita, se le lava bien, se le desinfecta y yo con desinfectante limpio todo empecé a buscarlo entonces yo estuve en varios grupos de Facebook donde vienen cosas de segunda ¿por qué? porque yo ahí también vendo mis cosas cuando necesito salir de ellas y también a veces consigo cosas así para la casa entonces yo empecé a buscar y en una página de mi barrio yo pregunté ¿está vendiendo un champero de estos que a mí me gustaría comprar? y me contestó una muchacha británica lo más de linda mira, en el grupo están vendiendo uno y me mandó el screenshot la captura de pantalla ¿por qué no preguntas allá? cuando traté de acceder a este grupo, el grupo era un grupo privado entonces yo le mandé la solicitud cuando tú quieres entrar a un grupo privado te preguntan ¿tú haces esto? ¿tú harías esto? entonces uno tiene que contestar un cuestionario antes de que lo acepte en ese tiempo no había nada de eso, no existía eso en Facebook simplemente yo mandé la solicitud y esperé un día, dos días como no me contestaron busqué a las administradoras del grupo que eran cuatro y a las cuatro les envié la misma carta les pregunté que yo había preguntado la solicitud al grupo que habían pasado varios días y que no me habían aceptado ¿a qué se debía? dos me ignoraron y dos me contestaron una me contestó ¿eres británica? y yo le dije no señora, no soy británica soy latina ¿eres mamá de un británico o esposa de un británico? y yo no, pues tampoco y dijo lo siento este grupo es solamente para mamás británicas mamás británicas o mamás de británicos y yo quedé ahí sentí la discriminación y la manera que ella me lo dijo no fue una manera bonita me escribió o sea, no me escribió lo siento sino este grupo es solo para mamás británicas o mamás de británicos y yo quedé como me sentí mal sentí muy mal entonces yo le contesté a la chica vecina que me había dicho que ella sí es británica ella me preguntó ¿lo compraste? y yo le dije no, no lo puedes comprar me contestaron esto y esto me contestaron me dijo ay, no puede ser lo siento mucho y yo le dije no, no te preocupes de todas maneras yo volví y le escribí a la administradora que me contestó porque fue un chat no, no te preocupes mi intención no era permanecer en el grupo simplemente quería comprar algo que una amiga británica me dijo que estaba vendiendo allí muchas gracias de todas maneras y ella nunca me contestó eso me sentí sí, me sentí feo le voy a decir ¿por qué me sentí feo? porque yo tengo amigas latinas que están en el grupo tengo amigas de otros países que no son británicas que están en el grupo y simplemente porque tenía un nombre latino ella, o sea fui tratada así y no me gustó tal vez ustedes lo vean como una bobada pero yo no lo he visto como una bobada y además que no fue la primera vez que me pasó me ha pasado horas, veces esa fue como que el momento que desperté y me di cuenta que estaba siendo discriminada bueno, eso pasó con ese grupo yo de la tristeza que tenía fui al almacén a la tienda y compré el coso nuevo y lo usó mi hija como por tres meses luego lo vendí a mitad de precio y ya pero no fue la primera vez muchas veces he ido a cafés a cafeterías y pido algo y siempre he sentido eso de ellas he sentido como un poquito de rechazo incluso yo yo soy una persona que se ríe mucho y yo trato de saludar y siento el rechazo él lo he sentido les digo esa discriminación solamente la he sentido de parte de ellos nunca, nunca he sentido discriminación de parte de una persona local de acá al contrario tengo amigas que son muy lindas amigas árabes que les encanta el hecho de que yo sea latina la manera en que en la casa de mi esposo me presentan cuando es fiesta mira, sería la esposa de vivo y es colombiana Colombia ¿sí? ¿dónde queda Colombia? en Sudamérica ¡guau! ¿qué es Sudamérica? ¿dónde eso? cerca de Brasil ¡guau! ¡guau! mira, no sé qué o sea siempre me he sentido cuando conozco un local cuando conozco una local siempre me he sentido que ellos son muy abiertos lo que pasa es que aquí en Dubái la gente tiene la idea de que como ellos son tan serios de que como siempre casi siempre están cubiertas las chicas y eso y que creen que todos ellos son ricos son poderosos y son no sé qué la gente los evita un poco pero no si tú llegas a Dubái te aseguro que vas a tener amistad muy bonita con gente local no vas a sentir discriminación porque ellos están abiertos a conocer mucha gente a escuchar nuevas experiencias a escuchar nuevos acentos les gusta la música latina la música latina aquí se escucha muchísimo ustedes se imaginarán las sobrinas de mi esposo me piden que les grabe música latina para colocarla en el carro y a veces están en Instagram y ponen en sus historiales lo que están haciendo mientras están conduciendo mientras están pares en el carro y la música que yo escuche la música que yo les he pasado y eso se siente muy chévere la familia de mi esposo me ha tratado bien amigos me han tratado bien gente que he conocido en el colegio de mis hijas en cafetería ellas sonrigen cuando uno está ahí cuando uno está hablando son buena gente o sea son buena gente desde que tú respetes sus tradiciones sus reglas sus cosas gente buena y gente mala hay en todos los países yo sé que los colombianos tenemos cierta fama de unas cosas pero no todos somos así así los libaneses tienen fama de que son muy picados que se la tiran de mucho pero hay libaneses muy buenos lo mismo con los argentinos lo mismo con los venezolanos hay gente buena y hay gente mala en todos los países entonces lo que yo les quiero decir es que no nos limitemos a dejarnos llevar por prototipos por fama de algo que en este país son así en este país son asados no miren yo les digo que yo aquí con los árabes me he sentido bien si tienen algo los árabes regularmente pues los hombres es que son muy lanzados no están acostumbrados a que uno sea cariñosa que uno sonría y cuando uno lo hace mucho ellos lo toman por el otro lado pero bueno ya eso es otro tema que se puede hablar más adelante sobre los hombres árabes dependiendo de donde sean nada esto fue una historia así como para dejarles saber como me he sentido con algunas nacionalidades porque aquí hay ciento tantas nacionalidades unidas y muy pocas molestan porque cuando es un lugar así un país donde hay tantas nacionalidades reunidas y tanta gente de tantos países del mundo pues las cosas como que pasan más hay cosas que son más previsivas y otra lo importante es que cuando tú ves en un país respete las reglas de ese país y en ese país te dicen por ejemplo que no lleves una cadenita pues no la lleves y ya o sea no te va a quitar nada con eso no porque yo me la voy a llevar porque es que esta es mi cadenita no es así no es así tú tienes que adaptarte a las reglas las reglas se hicieron para cumplirlas no para romperlas a pesar de que la gente diga que es para eso si en un país hay unas reglas tú las respetas y ya no vas a tener problemas de ninguna manera yo hasta el momento no he tenido problemas de ninguna manera ni que me saquen de un centro comercial porque estoy demasiado desnuda mal vestida por ejemplo hoy está en un centro comercial tengo mi hombro fuera aquí pues no se ve mucho escote pero está bonito el vestido está encima de la rodilla es un vestido achito y lo tenía con plataformas puestas no estoy no me veo vulgar no estoy haciendo nada malo no estoy caminando en la calle con una cerveza que eso no está permitido y pues muchas otras cositas más si quieren saber más sobre Dubái les voy a dejar aquí en la parte de la descripción una cantidad de enlaces de los videos que ya he hecho sobre este tema y si a ustedes les gustaría saber sobre algo más déjenme sus preguntas debajo de este video para yo contestarlo en próximas ocasiones en próximos videos yo por ahorita me despido esperando que les haya gustado muchísimo muchísimo este video que me ayuden a compartirlo que me den sus deditos arriba y que me ayuden dejándome un comentario para yo saber que les gustó y que no les gustó les mando muchísimas bendiciones muchísimos besitos cuídense mucho yo los sigo esperando aquí en mi vida en Dubái en belleza by Katia chao